En este video vamos a ver el comando seed, que nos va a permitir sustituir algunas cadenas dentro de un archivo o en la salida de algún comando. Para este ejemplo voy a utilizar un archivo que creé para este propósito, que es el archivo filesy. Aquí tengo una lista de nombres y tengo dos incidencias del nombre Ulysses. Ya en videos anteriores, cuando vimos cómo utilizar la herramienta VI, el editor de textos VI, habíamos visto que para sustituir una cadena utilizamos la parte de sintaxis, por ciento, string, con el comando, la cadena que quiero sustituir, Ulysses, y la cadena que va a sustituirla. Supongamos que es a 1. Cuando yo presiono Enter, veo cómo justamente me realizó las sustituciones. De momento no lo voy a guardar para hacer el ejercicio con el comando seed. El comando seed es exactamente igual, utiliza la misma sintaxis, utilizo seed con comillas simple, s, search string, la cadena que quiero buscar, y la cadena por la que se va a sustituir. Y se tiene que terminar igual con diagonal y comillas simple, seguido del archivo o fichero sobre el cual se va a realizar la búsqueda. Al realizarlo veo que efectivamente me hizo la sustitución. Sin embargo, no lo escribió, no lo sobrescribe. Como podemos ver, si yo quisiera grabar la salida, entonces puedo utilizarlo con esta opción para incluirlo. Recordemos, bueno, más bien esto no lo habíamos visto, pero cuando yo utilizo un mayor que sencillo, lo que significa es que va a sobreescribir lo que tenga el archivo file 6. En este caso no existía, pero si le pongo catfile 6, veo que me aparece justamente la salida. Ahora sí es el contenido del archivo. Cuando yo utilizo doble mayor que, lo que significa es que va a concatenar, es decir, sobre lo que ya tiene el archivo, voy a realizar una nueva inserción. De tal forma que al hacer esto, tiene que aparecerme dos veces esta salida. Voy a verificar el contenido de file 6, y vemos que efectivamente ya tengo dos veces la salida. Si lo repito nuevamente con solamente un mayor que, pues tengo que eliminar el contenido del archivo y sobreescribir, por lo tanto me tiene que aparecer solo a una ocasión. Muy bien, con esto ya vimos cómo utilizar el comando SIT para realizar una búsqueda desde la terminal, y más adelante vamos a ver cómo utilizarlo en conjunto con algunas otras herramientas que nos ayuden a aplicarlo sobre la salida de una, de una, este, de un comando. De momento, bueno, de hecho lo voy a ver de una vez. Supongamos que yo quiero sustituir esto mismo, eco, soy Ulises, Ulises, por decir algo, muestra esto. Si yo le pongo pipe, que todavía no vemos cómo se utilizan, pero voy a hacerle el ejemplo, y repito el comando. Vemos que aquí me hizo el cambio, soy Saul. De momento lo vi rápidamente, aunque aún no explico cómo funcionan los pipes, cómo son las tuberías, pero para que se vea justamente cómo puedo utilizar la misma herramienta sobre la salida de algún comando. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos pipes, pero pues de momento ya podemos darnos una idea. Ahora sí, de momento le dejo aquí y nos vemos en un video siguiente.